Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y como muchas cosas, es aleatorio, solo hay que hacer una cosa para jugar. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa posible, con la condición de que sea fin de mes, eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta la primera, normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 2 intentos, pero como sabes si funcionó, y lo más importante, en qué consiste el juego. Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso amigos míos, será cuando te despiertes, y no despertarás de forma natural, sino que te despertarás algo mareado o intranquilo, y de repente oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana, al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy simple, tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido, se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido, sin ningún momento abrir los ojos, mientras tanto, lo que hay del otro lado va a seguir golpeando la ventana, hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te duermas, ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abra los ojos. El lente va a seguir tocando y golpeando la ventana, a cada instante, durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte, que creerás que va a despertar a alguien, o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te va a poder ayudar. Estás tú y esa cosa. El juego dura toda la noche, hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan, nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierde el juego. Si dejó a golpear la ventana durante la noche, recuerda, es una trampa. Muchas gracias por estar aquí. Espero, si en algún momento practicas este juego, lo hagas bajo tu propia responsabilidad. Suscríbete y comparte en tus redes sociales. Un saludo a todas y a todos los que me apoyan en este canal. Les mando un fuerte abrazo. Soy la voz del terror. Trata de dormir, si puedes.